Digo sinceramente, hay que analizar el tema de Coahuila para evitar una situación que se convierta en trágica en el 2024. Sí, específicamente porque el pique entre los aspirantes a la presidencia está muy, muy duro. Entre los aspirantes a la candidatura de Morena. O sea, aquí quiero hacer una vez más la aclaración de que no estamos a favor en contra de ninguna de las corcholatas antes de que empiecen a atacarnos. Pero lo que sí tenemos que decir de todas es que están buscando esa candidatura como de lugar. Y a mí me preocupa que en algún momento vayan a salir con la misma de Ricardo Mejía Verdeja. Mejía Verdeja creo que te lo dijo a ti, se lo dijo el presidente López Obrador, lo dijo públicamente que si él no quedaba como el candidato de Morena, pues iba a apoyar a quien quedara. El mismo presidente López Obrador así lo planteó en la conferencia de prensa mañanera, que él continuaría en su gabinete como subsecretario de Seguridad Pública. En la mera hora salió con que iba a ser un candidato con el PT, tampoco pudieron llegar a un acuerdo con el verde ecologista. Y esto es lo que además del fraude, además de lo muy aterrorizados que estaban los coahuilenses por este dispositivo que estableció Miguel Riquelme. Además de eso, obviamente minó la confianza de los votantes y dividió al voto. Creo que queda claro, queda claro, el divide y vencerás quedó más que establecido en Coahuila. Ahora, con seriedad, con altura de miras, se tienen que definir responsabilidades, no con venganza, no con una grosería, sino verdaderamente para avanzar. Bueno, eso es lo que digo yo. ¿Qué dice Diego del Bosque? Pues vamos a seguir escuchando al dirigente de Morena desde Coahuila. Diego, mencionabas que fue una sorpresa para ustedes la gran ventaja que sacó Manolo Jiménez, el candidato del PRI-ANRED al final. Sí, Vicente, ahí sí me escuchan, ¿verdad? Sí, te escuchamos. Muy bien. Bueno, la verdad que no participó tanta gente como pensábamos que iba a participar.